Gracias por continuar con nosotros y en la recta final comenzamos a revisar los cuadros con la información de los partidos y también la tabla de posiciones. Hoy se completa esta décimo quinta jornada entre Real Potosí Oriente Petrolero a las 8 de la noche en el Estadio Víctor Agustín Ugarte de la Universidad Real. Los resultados de esta fecha 15 del torneo de la liga, 1 a 0 la victoria de la U de Sucre sobre Guavirá, 5 a 12 impuso Nacional Potosí sobre Sport Boys, 4 a 1 la victoria del equipo de la Bea Azul San José sobre Petrolero Bolívar. En el clásico paseño 205 venció por 3 a 1 a Díaz Trongues, Wilstermann de Cochabamba venció por 3 a 1 a Blooming y esta noche a las 8 de la noche Lilas frente a Refineros. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera con Bolívar a la cabeza con 31 puntos más 25 de gol diferencia en 15 partidos jugados. La segunda para Oriente Petrolero con 26 puntos en 13 partidos jugados más 9 de gol diferencia. La tercera para Díaz Trongues, 25 puntos, 14 partidos jugados más 10 de gol diferencia. La cuarta para Blooming con 25 puntos también en 15 partidos jugados menos 6 de gol diferencia. La quinta posición para Guavirá con 23 puntos más 5 de gol diferencia. La sexta posición para San José con 21 puntos en 15 partidos jugados más 4 de gol diferencia. La segunda mitad de tabla nos da Nacional Potosí con 20 puntos en la séptima posición, 14 partidos jugados más 3 de gol diferencia. La octava con Real Potosí, 18 puntos menos 8 de gol diferencia en 14 partidos jugados. Posición número 9 para Sport Boys de Guarnes con 17 puntos en 14 partidos jugados menos 1 de gol diferencia. Posición número 10 para Wiltzerman con 17 puntos menos 7 de gol diferencia. La posición número 11 para Universitario con 14 puntos y la 12 para Petrolero con 10 unidades. Próxima fecha del fútbol liguero comienza el sábado a las 3 de la tarde en el Víctor Agustín Ugarte, Nacional Potosí frente a Blooming. El mismo sábado a las 17 con 15 horas, Díaz Trongues frente a Oriente Petrolero en el estadio Hernando Siles. El domingo 21 de mayo a las 3 de la tarde, Guavirá recibe a Wiltzerman en el estadio Gilberto Parado de Montero. A las 4 de la tarde, este domingo 21 de mayo en el estadio Hernando Siles, Bolívar recibe a Sport Boys de Guarnes. A las 17 con 15 horas en el Víctor Agustín Ugarte de Potosí, Real Potosí recibe a San José. Y todo se cierra el domingo 21 de mayo a las 7 y media de la noche en el estadio Provincial de Yacuiba, Petrolero recibe a la U de Sucre.